Que consiste en la recuperación de bienes malhabidos de la delincuencia común y de la delincuencia del cuello blanco, de la delincuencia, como se dice coloquialmente, y de los corruptos, los que se enriquecen, obtienen bienes, ahora va a haber, además de castigo, no van a tener derecho a alianza, también la confiscación, expropiación de sus bienes. Por lo mismo, se da a conocer también lo de la reforma para combatir el delito grave, hechos de corrupción, robo de combustible y otros delitos, entre ellos también el fraude electoral, la compra de un voto, el uso del dinero, del presupuesto para favorecer a partidos, los candidatos, la falsificación de resultados, el acarrejo, todo eso, todas esas lágrimas que se han utilizado por décadas para impedir que las elecciones sean libias y libres. Entonces eso se convierte en delito grave, el responsable no tiene derecho a afiarse. y ya existe para lo mismo la Fiscalía Electoral. Hoy vamos a darles a conocer un caso específico que tiene que ver con la campaña anterior, pero cómo lo acordamos ayer, se les va a dar la información y se va a proceder enviando esta información precisamente a la Fiscalía Electoral. y también les va a exponer lo que significó la aprobación en todas las literaturas de la Guardia Nacional. Entonces sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Luego la licenciada Don Garzán se va a hablar con la introducción, luego Zoé Robledo explica y termina con un ejemplo con un hecho específico, concreto, Santiago de México. lo que tiene que ver con esta denuncia por posibles delitos electorales. Entonces le dejamos la palabra a la licenciada Don Garzán. Bueno, muy buenos días a todos y a todos ustedes. Efectivamente las reformas a la Constitución aprobadas en estos 100 días de gobierno y planteadas desde el Plan Nacional de Paz y Seguridad son la creación de la Guardia Nacional, la extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa para los dos grados. El objetivo era ajustar el marco jurídico a las nuevas realidades y circunstancias de seguridad en el país. Garantizar la seguridad y la bienestar de todas y todos los ciudadanos. En materia de Guardia Nacional, la reforma constitucional modificó los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78, 89 de la Constitución. El objetivo de la creación de la Guardia Nacional fue reformular el concepto constitucional de Guardia Nacional como la institución y entraña también la Policía Federal que va a ser la responsable de las ferias de seguridad pública en el país. Absorbe esta Policía Federal dentro de la Guardia Nacional, así como la Policía Militar y la Policía Nacional. El proceso de aprobación de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, quiero decirles que este ejercicio republicano, y lo comparto, yo no tengo memoria, de un ejercicio similar para la aprobación de una reforma constitucional. Esta reforma constitucional fue aprobada por 127 senadores, porque hubo una inasistencia, así que total de los senadores 128. Por la totalidad, en la Cámara de Diputados, que fue 143, ah, perdón, uno en contra, y si tenemos, pero en asistencia, fueron 36. En total fueron 500 diputados. Y en la totalidad, los congresos locales. Las 32 entidades federativas, y después de que se aprobó en la última, que fue en el Estado de Yucatán, se va a hacer la correspondiente declaratoria de reforma constitucional, con la totalidad, la totalidad de las entidades federativas. En materia de extensión de dominio, como acaba de señalar el señor presidente, se han modificado los artículos 22 y 73 de la Constitución. Esto en virtud de que se amplió el catálogo de delitos sujetos de extensión de dominio, y hoy se contemplan como estos delitos, hechos de corrupción, encubrimiento, extorsión, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como delitos cometidos por servidores públicos. El objetivo de esta reforma de extensión de dominio es optimizar los procedimientos judiciales y administrativos en la materia, crear un instituto para la administración de los bienes obtenidos por este proceso, y el tercero, mandar la creación de una ley nacional de extensión de dominio, la cual deberá prever que el uso final de los bienes obtenidos por medio de la extensión de dominio se deberá destinar, primero, a la reparación y el traño a la víctima, segundo, a implementar programas de bienestar, y tercero, para financiar los programas de seguridad. Ya en este momento tenemos los suficientes estados y entidades relativas que aprobaron dicha reforma de extensión de dominio para poder hacer la declaratoria correspondiente. Y finalmente, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves. En esta reforma constitucional se modificó el artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos en los cuales todo juez deberá, y su rayo deberá ordenar la prisión preventiva. Estos delitos son el delito de hechos de corrupción, el robo de hidrocarburos, los delitos electorales, como acaba de señalar el señor presidente, y también añadieron algunos otros en el mismo Congreso Federal, que fue el abuso a sexo contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada, el robo a casa habitación, el robo a transporte de carga, la aportación de armas, de fuego y de explosivos, de uso exclusivo del ejército. Estos últimos fueron añadidos por el Congreso Federal, y por, obviamente, el constituyente permanente, porque ya ha sido aprobado, por 17, más de 17 de las entidades federativas. Ahora, también vamos a tener la obligación constitucional de expedir las leyes secundarias en relación a estas reformas. Y estas reformas que mandata la Constitución son las siguientes. En materia de Guardia Nacional, tenemos cuatro. Una nueva ley de Guardia Nacional, una nueva ley nacional de cursos de la fuerza, una nueva ley nacional de registro de detenciones. Y tenemos también las reformas a la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto, habrá otras leyes que deberían revisarse para contar con una coherencia y organización legislativa correspondiente. En materia de extensión de dominio, será también objeto de esta, o como consecuencia de esta reforma constitucional, la ley nacional de extensión de dominio y reformas a la ley general para la administración y en afinación de bienes del sector público. Y, por último, en esta reforma constitucional de prisión primitiva oficiosa para adultos graves, por supuesto que tendremos que reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Escuarto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Simplemente para complementar con el proceso legislativo que se llevó a cabo en estas tres importantes reformas a la Constitución que tienen que ver con el Plan de Seguridad y Paz que instruyó el presidente de México. O sea, decía antes que nadie quería ver cómo se hacen las alchichas y las leyes. Ahora ya no, porque este fue un proceso distinto. Primero, con un principio de parlamento abierto, se escucharon a los mismos especialistas que a gobernadores, presidentes municipales, personas, académicos, gente que ha estado vinculada. Desde luego, los funcionarios estuvieron y estuvieron ahí en las cámaras, tanto el general secretario, el alineante secretario, el secretario de Seguridad Pública. Y en todo momento, lo que llegó fue esta intención de dar una respuesta a los mexicanos respecto al tema de la seguridad. Principalmente con el tema de Guardia Nacional, como ya lo ha señalado la secretaria Aula Sánchez Cordeo, no se tiene registro de una reforma que haya tenido el aval de la totalidad de los congresos locales. Este número de 985 votos de legisladores, de los mismos federales y locales de todo el país y con solamente 5 en contra. Adicionalmente, un dato que resulta interesante es que a pesar de que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, en seis días había alcanzado la mitad más uno de los congresos locales, número suficiente para poder hacer la declaratoria, la determinación y importación con el legislativo fue esperar a que todos se pudieran pronunciar y lo hicieron de manera unánime. Desde luego, la primera reforma constitucional que tiene la base de 22 congresos, por un hecho, es la primera vez que el Congreso de la Ciudad de México puede votar respecto a reformas constitucionales. La primera fue en la institución de dominio y la segunda en Guardia Nacional. Resulta, de lo más relevante, lo que sigue y eso tiene que ver justamente con la creación de la normabilidad secundaria. Las tres leyes emanadas de la Guardia Nacional, la propia de la Guardia, la de uso de la fuerza y la ley de registro nacional de detenciones. Asimismo, la ley de extensión de dominio. Es un mandato de la Constitución y hay ahí un tanto, hay del año 2000 a la fecha 17 reformas constitucionales que tuvieron algún mandato de una ley reglamentaria o una ley secundaria que siguen pendientes. Desde luego, que este no sea el caso, que no haya aquí un espacio para la simulación y ahora viene ese proceso. Un proceso en el que los próximos semanas y las 14 sesiones que le quedan a este periodo legislativo y a este año, al primer año de esta legislatura, pues serán muy intensas en las leyes secundarias. No habría que pensar que si se logró la reforma constitucional, este apoyo tan grande donde seguramente será de la misma manera en las reformas secundarias, todavía han sido planteadas a partir del consenso, el acuerdo que tiene la ruta que ha marcado el presidente para construir la paz y garantizar la seguridad de todos. Por mi parte, agradecería a todos el presidente. Buenos días, señor presidente. Secretarios, secretarios. Muy buenos días a todas y todos. Se va a presentar a ustedes un caso que se denunciará ante la necesidad de derechos electorales y se dará lista al Instituto Nacional Electoral para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y generales puedan determinar lo que es una forma de ley que corresponde. El caso está relacionado con propaganda negra, con campañas negras protestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie del populismo en América, lo que está a partir de dos personas en particular, Alejandro Jesús Quintero Íñez, por un lado, y por otro lado la empresa ha pedido vinculada con el señor Piña. Quiero primero hacer un atrevimiento primigenio. Las reformas constitucionales de 2007-2014 establecieron la base de las características actuales del sistema electoral mexicano. Se reformó para ello el artículo 41 constitucional, entre otros, para señalar que los terceros no pueden contratar espacios en rango y televisión con fines electorales para beneficiar o perjudicar candidatos. Por otro lado, el renacimiento público tiene que prevalecer sobre el renacimiento privado con una regla de fondo constitucional. Y finalmente, que las campañas negras están prohibidas en el sistema electoral mexicano, esto a partir incluso de la reforma del año 2007. La reforma del año 2014 estableció un procedimiento especial sancionador y una sala regional especializada, en el tribunal electoral, para aprender los casos de campañas negras. Sin embargo, más allá de la campaña negras, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con el financiamiento ilícito a las campañas electorales, que es uno de los delitos electorales consagrados por el artículo 15 de la Ley General de Mantería de Delitos Electorales, y por supuesto relacionados con el financiamiento, la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En el ejercicio de los derechos constitucionales de transunción de inocencia, pero también de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, se señala que la ley de inteligencia financiera trabaja a partir de dos modelos. Uno, reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la sustitut de información por parte de las autoridades del Estado mexicano. Uno, reactivo, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero. En este sentido, se han desarrollado modelos de riesgo para tener temas vinculados con robos de carburos, temas relacionados con datos de personas, y con financiamiento ilícito a las campañas electorales, del cual emanó este proyecto. Hay, no solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue un modelado delegado de la empresa terapersonal, y entre los sindicadores se estableció que este grupo recibió 47.900.000 pesos provisibles de proyectos de información y análisis. Esta sociedad anónima también fue partícipe en la guerra sucia en contra del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador Adelán. El sistema financiero, estos son datos del sistema financiero, reporta, hablando, el sistema financiero reporta a las empresas antes mencionadas, porque su operación está fuera de su perfil transaccional, porque las operaciones efectuadas son de manera estructurada, hacen que no haya permanencia de recursos en sus puentes, lo cual implica una posible empresa fachada, y además se ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental. Adelante, por favor. Se identificó, por el lado del bufete, el proyecto de información, que recibió 186 millones de pesos provenientes de Bachel en México, además de los 1.500 millones provenientes de la combinación del programa de apoyo a la comunidad del gobierno del Estado de México, sin una aparente justificación. A partir de estos recursos, a los que recibió el bufete, eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de populismo en América. Estamos investigando si también otros elementos relacionados con la campaña negra del 2017-2018, también por lo que vinieron de estos fuentes y citas de financiamiento. Adelante, por favor. Se recibieron 3.600.000 pesos de químicos de servicios empresariales y 14.000.000 de servicios administrativos. Adelante, por favor. El mapa que ustedes pueden presentar da cuenta de cuáles son las redes del flujo de recursos. Pensamos que la mejor forma de combatir muchos de los delitos es a partir de seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular, personas encargadas de, a partir de la divina, generar el proyecto de populismo en América. Primero, la ley en materia de delitos electorales prohíbe de manera clara que exista financiamiento inlícito en las campañas electorales. Primero, recursos procedentes de la violencia organizada. Segundo, obtener aportaciones mayores a las establecidas en la ley. Pero tercero, cuando existe una prohibición legal para que determinadas personas financien la campaña electoral, atendiendo al principio de que un asunto público tiene que prevalecer en México sobre financiamiento privado. En particular, encontramos que la propia ley general de partidos políticos y la ley general de instituciones y procedimientos electorales prohíben que empresas particulares den recursos a las campañas electorales, haciéndolo sentir con favor o en contra de candidatos. El radio de emisión, y esto además es una violación al artículo 41 de la Constitución. Por tanto, se dará, por un lado, pista al Instituto Nacional Electoral para efectos de que el ejercicio de sus facultades de fiscalización determine cómo conforme a la ley corresponda. Se presentará la denuncia respectiva de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y se presentará también una denuncia por un eventual lavado de enero en términos de nuestra legislación. Es cuanto, presidente. Bueno, esto es lo que informamos el día de hoy. En este último caso, el propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y, sobre todo, exponer con claridad de que con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave, el fraude electoral, ya implicados en estos casos, una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no sucedía ni sucede, porque no se consideraban delitos graves estos hechos relacionados con el trabajo electoral. Entonces, más que nada, es decir, se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos, se termina el fraude electoral. Esa es la decisión. Es algo que queremos aportar como un logro de la Cuarta Transponación. El que en este sexenio quede establecida, de verdad, la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos. Nunca más un país de los que se han padecido históricamente. Entonces, es lo mismo que lo del robo de combustible. Ya el que sustraiga gasolina de una válvula clandestina, el que roba de combustible, o sea, una pipa o 20 litros, eso es lo que tiene la vida. Eso va a ir a la cárcel, que no va a tener de mucha confianza. Entonces, es decirle a la gente que ya no se va a poder liberar fácilmente a un familiar que haya sido obligado, con las circunstancias de cualquier tipo, a robarse 20 litros de gasolina, que no van a tener de mucha confianza. No va a poder salir. Entonces, que todo esto se tome en cuenta para que se piense en el ritmo con los mapaches electorales. Porque antes podían actuar con libertad, con impunidad, los protegía la policía. Llevaban a cabo operativos con el respaldo del gobierno, con el apoyo, repito, de la policía. Entonces, ya no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de la policía. Y no solo eso, se van a la cárcel sin derecho a la cárcel. Porque queremos que haya bien en la cárcel. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo para que las cosas verdaderamente cambien. Es agradecerle mucho a los legisladores. Agradecerle mucho al poder legislativo, diputadas, diputados locales de los congresos y de los estados. Agradecerle a los diputados federales, a los senadores de la República, porque nos están apoyando, nos están ayudando a tener instrumentos para cumplir mejor todo nuestro trabajo. No vamos a tener... Gracias.